Me interroga las noches enteras Me pregunta si en verdad te quiero Tú quieres descubrir mi secreto Y preguntas por la vida mía Como si fueras una espía Me pregunta si en verdad te quiero Tú bien sabes que por ti me muero Esclavízame Haz de mí lo que quieras Que en mi cuarto No tendrás banderas Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Muerme en ráfagas de amor envuelto Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto Todo un campo abierto Me pregunta si en verdad te quiero Tú bien sabes que por ti me muero Esclavízame Haz de mí lo que quieras Que en mi cuarto No tendrás fronteras Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Invasión de amor Invasión de caricias y besos Que sea mi cuarto Todo un campo abierto Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Y sentir que se nos va la vida Con honor a entregarte mis besos Que esta guerra de amor no la tengo perdida No tendrás fronteras en ráfagas de amor envuelto Tú me investigas Tú me investigas Tú me investigas Pero no sabes Que yo te quiero todita mujer Verme en ráfagas de amor envuelto Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor Y amor, amor, amor Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Que en mi cuarto no tendrás fronteras Yo te lo digo Te digo mujer Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Verme envuelto de amor Verme envuelto de amor De amor, amor, amor Te propongo luchar cuerpo a cuerpo Verme en ráfagas de amor envuelto Que en mi cuarto no tendrás fronteras en ráfagas de amor envuelto Que en mi cuarto no tendrás fronteras en ráfagas de amor envuelto Que en mi cuarto no tendrás fronteras en ráfagas de amor envuelto Verme 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 en ráfagas de amor envuelto Gracias por ver el video.